Hola que tal, Sanobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo todas las filtraciones que se han hecho a partir del último patch que se hizo al juego Así que vamos a empezar de una vez porque son muchas filtraciones Lo primero es la nueva caja, por supuesto ya la mayoría ya sabía de esto La nueva caja traerá algunas cartas nuevas, muy pocas cartas nuevas Pero lo principal es que traerá varias cartas, de hecho las mejores cartas de todos los packs antiguos Así que esta es una muy gran oportunidad para todas las personas que están empezando Y que no quieran abrir los packs antiguos ya que pues tienen varias cartas que no sirven para nada Y que nada más vas a querer una o dos cartas de cada sobre Entonces aquí esta es la mejor forma de conseguirlos Y tiene varias cartas muy buenas como Esfera Kuribu, Mudo Espejo, el Arte Ninjitsu Que prácticamente lo único que se quiere del box de Ninjitsu es Ninjitsu de transformación Así que sí, esa es una muy buena noticia para los que están empezando Pero también tal vez algo que no sepan muchos Es que también habrá una promoción y es la mejor de las promociones que nos ha tocado Y es lo de los tres packs más una UR Así que si esto nos la dan para todos Será muy bueno ya que así podemos obtener una UR fácilmente Y si es para el nuevo pack mucho mejor Así tenemos una UR buena garantizada Ya sea Esfera Kuribu, ya sea Mudo Espejo, ya sean las nuevas cartas Todas son muy buenas así que será muy bueno para este nuevo pack Y bueno ahora sí pasamos a lo siguiente Que es una nueva carta Bueno como sabrán En las noticias de Enero Se veía que nos iban a dar una nueva carta por el aniversario Y bueno entre ellas Entre las nuevas cartas que estaban Amontonadas en el código Estaba la Maga Oscura Con diferente arte Así que es muy posible Que la carta que nos den por el aniversario Sea la Maga Oscura con el nuevo arte Entonces ahí está la posibilidad O puede ser cualquier otra cosa Pero bueno vamos a ver cuál es la siguiente Ups esa no es Luego tenemos Ups esa es la Maga Oscura Los nuevos personajes por supuesto Como ya saben está Zane Zane está en el mundo de duelos en este momento Así que no es la gran cosa Pero lo que sí es la gran cosa Es el siguiente personaje Pero algunos de ustedes ya lo deben de saber Lo que no saben es por qué Es que está ya en el código del juego Y bueno ahorita lo voy a mostrar Esto es lo que pasará Justamente después Del evento de Super Chaz Bueno aquí vemos A Lohama Amarillo Que está perdido En el ciberespacio parece ser Y bueno lo que dice es Ah que es este lugar Debía haber hecho Una vuelta equivocada Luego dice Ah Todo lo que veo Son un montón de Palabras y números revueltos Luego Que es lo que dice aquí Top Secret Y luego dice Duelos Tag Ah o sea que esto es lo que va a pasar después Duelos Tag O sea está refiriéndose al futuro Por eso es que está en una carpeta de Top Secret Luego dice Nueva competición Nuevo evento Ojo esto puede referirse a la Copa KC Que es en febrero Que es después de los duelos Tag O puede ser Algo más a futuro ¿Por qué digo algo más a futuro? Porque luego también viene otra cosa Que es mucho más a futuro Por supuesto Y es Nuevo mundo Un nuevo mundo Eso por supuesto se refiere Al mundo de 5DS Pero eso ya sabemos que es Muy a futuro Tal vez hasta verano O incluso después Así que Ahí nos están haciendo la referencia A otro mundo Y bueno Luego dice Todo esto es muy confuso Para mí ¿Cómo salgo de aquí? Bla 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 Chas tienes que salvarme Sé que puedes oírme Jefe Bla 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 Luego dice Ah ¿Vo algo pisadas? Y luego Ya Ah gracias jefe Sabría Sabía que me rescatarías No dejarías a tus amigos Atrás Y luego dice No eres el jefe Ah Y aparece la sombra De alguien más Este es un nuevo personaje Por supuesto Significa que puede aparecer Después de Chas O puede aparecer En un futuro próximo Pero bueno Ya la mayoría Sabe quién es Y luego dice Acceso Identificado Acceso no identificado Detectado Acceso bloqueado Y bueno Para los que no sepan Quien es Esta persona Es Yuvel Yuvel Será Un personaje Ya está en el código Del juego Por supuesto Y la razón Por la que lo pusieron Es por Super Chas Que al final Va a aparecer La sombra de Yuvel Simplemente Para hacernos Un tease De lo que va a venir Pero bueno Eso es otro personaje Más Que va a venir En el futuro Y luego de eso Tenemos algunas Más filtraciones Esto es un poco Diferente Son simplemente Los playmat Que nos darán Por el primer aniversario Del juego Nos darán un playmat Y también Están Las Los sobres Digo Las Los slips Así que ahí están Pero No nada más venían Los del aniversario Sino que también venía Otra sorpresita Que es Slifer Obviamente Este se conseguirá Convocando 100 veces A Slifer Pero para eso Necesitaríamos Tener a Slifer Y también está Por supuesto Los slips De Slifer Y también está El icono Que es el que ven En donde está Mi icono De Rey de Duelos Simplemente Para los que pregunten Siempre de donde sacas El icono Pues lo saqué Del mismo lugar De donde saqué Todas estas imágenes Siempre dejaré El link en la descripción El dataminer Es soft Por si aún no lo saben Ahí dejaré El link en la descripción Por supuesto Y bueno También para los que no saben Cómo conseguir Cómo vamos a conseguir A Slifer También está Precisamente El diálogo Para conseguir A Slifer Vámonos A la publicación Es precisamente De la persona Que les digo Soft Dejaré Este link En la descripción Y aquí Precisamente Es de donde saqué Lo de Yubel Aquí está Y aquí está Lo de Slifer Así que Vámonos A Slifer Este igual Es El diálogo Que veremos Para desbloquear A Slifer Y así es Slifer El dragón del cielo Su ataque Aumenta por cada carta En tu mano Y puede atacar En mi turno Así es Que no es un monstruo Normal Es un dios egipcio Bla bla Kaibai dice Escucha La mayor fortaleza De Slifer También es Su mayor debilidad Maric Ve esto Mi combo infinito Sobrepasará A tu dios egipcio Y bla bla Ahora posees Un dios egipcio Bien Serás un rival digno Bla bla Y ahora Cuando te derrote Demostraré Lo superior que soy Bla bla Y lo ya dice Has adquirido A Slifer Y también dice Has recibido a Slifer Y por último Nos dice Algo raro Que es Slifer Ahora puede ser obtenido Con misiones De por vida Eso es lo raro Lo que se me hizo Muy raro Y también otra cosa rara Son los dos banners Que ponen Primero está El banner Que es por supuesto Del evento De Slifer De obtención de Slifer Derrotando a Strings Entonces ahí está Pero el otro El otro banner Es nada más Yami Yugi Con Slifer Entonces tal vez Siempre tengamos Un evento De Slifer Cada cuanto Simplemente para Obtenerlo Y listo Como dice Ahí en la descripción Digo En las imágenes Slifer Se puede obtener De por vida Y bueno Como dije Si no pueden ver Lo de las imágenes Lo dejaré El link En la descripción Del video Para que puedan leerlo Ustedes mismos Pero Por lo pronto Eso es todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a sus amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye